El fila brasileiro tiene una larga historia como uno de los perros guardianes más feroces del mundo. Aunque los orígenes del fila brasileiro son algo inciertos, se cree que estos enormes perros guardianes se desarrollaron de forma natural y fueron entrenados originalmente por los propietarios de las plantaciones brasileñas para cazar ganado, jaguares feroces, cerdos salvajes y para atrapar esclavos fugitivos. El nombre fila se deriva de hecho de la palabra en portugués antiguo filar, que literalmente significa agarrar, arrestar y retener. Esta antigua tendencia a atacar y contener a las presas todavía prevalece en el fila brasileiro moderno y es uno de los rasgos principales que hace que esta raza sea ideal para cualquier persona que busca un perro guardian extremadamente defensivo. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas nada sobre este espectacular perro guardian y cazador de jaguares. Hay algunas razas básicas que contribuyeron al desarrollo del fila brasileiro. La mayoría de los sinólogos están de acuerdo en que tres razas básicas contribuyeron al desarrollo del fila brasileiro y estas son el engelsendogen o antiguo bulldog, mastines y bloodhound. Algunos de hecho dan paso a otras teorías basadas únicamente en documentos históricos. Esta sugiere que el fila brasileiro fue influenciado por perros salvajes nativos y por los perros pastores fila terceirense, que huyeron de las islas azores o los que fueron llevados a Brasil por los colonos portugueses después de su descubrimiento en 1500. Es una típica raza molosoide con poderosa estructura ósea, figura rectangular y compacta, pero armoniosa y proporcional. Alcanza una altura a la cruz de 75 centímetros y un peso de 50 kilogramos. Su ascendencia bloodhound es evidente en su largo hocico, piel colgante y excelente capacidad de rastreo. Su hocico es pesado con labios superiores colgantes que le dan una apariencia de mastín. Su cuello es grueso con papada. La piel es una de las características más importantes de la raza. Es gruesa y suelta en todo el cuerpo, principalmente en el cuello, formando una papada pronunciada. Y en muchos individuos los pliegues continúan hasta el pecho y el abdomen. Algunos perros muestran un pliegue al costado de la cabeza y también a la cruz, descendiendo hasta los hombros. El pelaje es corto y liso, denso y suave. Esta raza puede ser de cualquier color, sólido o atigrado, excepto blanco, gris ratón, parcheado, moteado o negro y fuego. Los colores típicos son leonado, negro y atigrado. Conocido por su ferocidad hacia los extraños, el fila brasileiro es igualmente venerado por su extrema lealtad hacia su propia familia. De hecho, la lealtad y devoción mostrada por este perro guardián hacia su manada, inspiró el viejo proverbio brasilero, fiel como un perro fila. En general, el temperamento de un fila es tranquilo, sereno, dócil, obediente con su familia, extremadamente tolerante con los niños, tranquilo y seguro de sí mismo en situaciones nuevas. Si bien uno podría confundir el volumen masivo y expresión melancólica de este perro como indicador de lentitud, el fila en realidad exhibe una agilidad fantástica y una velocidad notable cuando se le provoca. Una de las características típicas del fila es su potente y suave movimiento felino, que se muestra en la zancada baja y larga del perro. El fila posee un ritmo distintivo conocido como paso de camello, en la que el perro mueve dos patas de un lado simultáneamente antes de cambiar su movimiento al otro lado. Esta zancada rodante única convierte al fila en un animal sorprendentemente rápido que puede cambiar de dirección rápidamente para perseguir a su presa. El fila brasileiro puede de hecho correr con picos de velocidad de más de 40 kilómetros por hora, un rasgo que los agricultores brasileños usaban tradicionalmente para ayudar a cazar animales fugitivos y patrullar rápidamente el perímetro de las grandes granjas. El fila brasileiro tiene un pelaje corto, liso y de fácil mantenimiento, que se desprende moderadamente durante todo el año. Estos perros solo necesitan un baño cuando estén demasiado sucios y un cepillado rápido por lo menos una vez a la semana para eliminar el pelo suelto y mantener la piel y el pelaje limpios y sanos. Como todos los perros de raza pura, el fila brasileiro es propenso a algunas condiciones de salud heredadas genéticamente. Algunas de estas incluyen la displasia de cadera, displasia de codo y entropión. Su esperanza de vida es de entre 9 y 11 años. Los criadores responsables probarán y examinarán a sus reproductores adultos para asegurarse de que no corran riesgo de padecer estas condiciones, a fin de no transmitirlas a sus futuras descendencias. Al igual que muchas razas grandes de pecho profundo, el fila brasileiro también es propenso a padecer de hinchazón de estómago o torsión gástrica. Los filas son perros de trabajo activos que pueden pesar más de 50 kilos, por lo que requieren ingerir una gran cantidad de alimento para perros de alta calidad. Sin embargo, dado que son propensos a los gases, no se le debe dar comida para humanos. Los alimentos naturales son los mejores para reducir la hinchazón. Cuanto más activo sea tu fila, más comerá. Pero es importante evitar la sobrealimentación debido a que el exceso de peso ejercerá presión adicional sobre el cuerpo y las articulaciones del animal, lo que contribuye al desarrollo de la displasia de cadera y de codo. El sobrepeso también contribuirá a la aparición de otros problemas de salud como la diabetes. Se recomienda entonces alimentar a tu fila con la cantidad de comida adecuada para su edad y peso, dividida en dos o tres raciones por día, acompañada siempre de agua limpia y fresca. Pídele consejo a tu criador o veterinario sobre el tipo de alimento y qué cantidad debes darle. El fila no es una opción adecuada para dueños de perros sin experiencia. Este perro es grande, poderoso, inteligente, activo y testarudo. También tiene un valor, determinación y valentía excepcionales. Un fila necesita un líder que pueda desarrollar y manejar todas esas características guiando al perro con firmeza y consistencia, pero sin usar la fuerza ni la crueldad. El fila brasileiro debe pasar mucho tiempo con su familia. Encadenar a un perro fila en el patio y prestarle poca o ninguna atención no solo es cruel, sino que también puede provocar agresión y comportamiento destructivo. La socialización temprana y adiestramiento es esencial para lograr un carácter equilibrado y control del animal. Al comprar un cachorro de fila, se recomienda que estos estén expuestos a muchos ambientes y sonidos domésticos diferentes, así como a personas y otros animales. Continúa socializando a tu fila a lo largo de su vida, llevándola a la clase de jardín de infantes para cachorro, en visitas con amigos y vecinos y en salidas a tiendas y negocios locales. Es la única forma en que puede aprender a discriminar, reconociendo qué es normal y qué es realmente una amenaza. Cabe aclarar que ninguna cantidad de socialización lo hará amigable con todos, siempre habrá alguna excepción. Comienza a entrenar tan pronto como lleves a tu cachorro fila brasileiro a casa, mientras aún tiene un tamaño manejable. Siempre es buena idea llevar a un fila al jardín de infante para cachorros, seguido de una clase de obediencia básica, especialmente si trabajas con un entrenador que entiende la mentalidad del fila brasileiro. Como otros perros, los cachorros de fila brasileiro son unos masticadores empedernidos, y debido a su tamaño, pueden hacer mucho daño. No los dejes correr en la casa hasta que hayan alcanzado la madurez. Mantenga tu cachorro de fila brasileiro ocupado con experiencias de entrenamiento, juego y socialización. Un fila brasileiro aburrido es un perro destructivo, que se dedicará a cavar, masticar y otros comportamientos indeseables. Antes de finalizar este video, los invito a que se unan al nuevo grupo de WhatsApp Estrenos EAD de Channel TV, donde podrán recibir sin falta la notificación de los nuevos videos. Además, podrán compartir videos e imágenes de tus perros con tus nuevos amigos. Podrás hacer consultas a la comunidad y solicitar videos de tu raza canina favorita. En la descripción del video y en el comentario destacado podrás encontrar el link para que te unan. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.